Sabias que la H suena? 2000 Con el Cáceres Pettinegros unidos son Cáceres Pettinegros unidos son Cáceres Pettinegros unidos son Cáceres Nos congratulamos un año más de estar vivos en la competición, este año en la Deco Plata con renovada ilusión, con todas las características y todas las intenciones que hemos ido diciendo en las últimas ocasiones en las que nos hemos presentado ante la prensa y ante los aficionados y presentamos una nueva campaña de abonados para 2013-2014 bajo el lema jugando en plata pensando en oro. Bueno, los precios este año oscilan en varias categorías. Hemos tenido en cuenta a los segmentos de población un poquito más castigados y para fomentar sobre todo a la gente más joven. Hemos subido la gratuidad de la entrada hasta los 16 años. A partir de los 16 años consideramos una nueva categoría que es la categoría joven. Esa categoría joven va de los 16 a los 25 y tiene un precio de abono de 45 euros. A partir de los 25 años el abono adulto será de 70 euros. Al margen de estas dos categorías hemos incluido las categorías de total, tanto para joven como para adulto. ¿Qué significa total? Significa que una vez que le saques el abono, abono joven total serían 70 euros, abono adulto total serían 100 euros. Digamos que no tienes que, olvídate de pasar por taquilla en todo el año. Sean play-offs, sean partidos de amistosos, sean medio día del club. Cualquier partido que se celebre no tiene que pasar nadie por taquilla en todo el año. Entonces es una fórmula un poco de dar una ventaja y de que no haya que visitar. Al margen de estos precios para los abonos tenemos que anunciar los precios de las entradas durante la temporada. A base de una entrada única se mantendrá la entrada gratuita a los menores de 16 años y a partir de ahí será una entrada única de 12 euros con el fin de fomentar a los abonados. Los desempleados tendrán una entrada rebajada de 5 euros presentando, como otros años hemos hecho, una documentación que acredite tal condición. Otro tema que debemos señalar es el tema de los abonados del año pasado. La temporada pasada, si hay alguno que se encuentre fuera, tiene la capacidad o la posibilidad de reservar su sitio hasta el 16 de septiembre incluido. Lo puede hacer en la oficina del club mediante algún conocido amigo o lo puede hacer en un correo electrónico que es info.caceres2016-basquet.com. Lo podéis encontrar en el cartel y en la propia web. Por último, queríamos señalar que esto es lo relativo a los precios. Además de los precios, vamos a incluir, como ya anunciamos el otro día en la campaña en la rueda de prensa con Alcón Viajes, este año el carnet de abonados llevará insertado un código QR en el que vamos a ir enlazado a la página web y ahí cada semana, cada mes, vamos a ir anunciando en nuestras redes sociales, en nuestra página web y mediante actos una serie de ventajas para todo aquel que tenga el carnet de abonados. Vamos a decir, este año el carnet de abonados no va a servir solamente para ver partidos o a ventajas que podremos adelantar más adelante y una de ellas es aquí en el centro deportivo del Perú Cáceres-Huelnes, con Alcón Viajes, con ElectroCas, con el centro comercial Ruta de la Plata y con muchas empresas colaboradoras con las que estamos en conversación y vamos a trabajar de todos los sectores y siempre encaminados a que, al fin y al cabo, ser del Cáceres tenga un valor especial y que tenga unas ventajas con respecto a ser un ciudadano de pie o un civil. Entonces, dicho esto, el precio del abono total, el adulto total son 100 euros y el joven total son 70 euros. ¿Y los de 45 y 70? Los de 45 y 70 son el joven... Liga regular. Vamos a ver, ¿cómo liga regular? O sea, en el de 70 luego habría que pagar un día del club a los... Exactamente, y los play-offs. Y el total te incluye los play-offs... Te incluye todo, lo he dicho al principio, que los menores gratis, los jóvenes 45 euros de 16 a 25 años, que lo he explicado. Y el adulto 70 euros. Luego están los totales de cada categoría, que en el caso de joven serían 70, en el caso de adultos son 100, y que eso te incluye los precios, la entrada a cualquier tipo de partido que se celebre, sea de pretemporada, sea amistoso en el paro de navideños, sea en play-offs, sea lo que sea, y se llega hasta donde se llegue. ¿Sea la copa? Incluido si hay una posible copa príncipe, es decir, todo, el abono total incluye, no vuelves a pasar por taquillas. No volvemos a ver por la calle o a saca, salvo que tengamos que atender alguna de vuestras preguntas o demandas. ¿Y esos son los que llevan a los puntos de gato? Todos llevarán, todos llevarán descuentos y los llevarán. Y el abono total estamos a punto de cerrar un tema que va a ser bastante curioso. A partir de esta tarde ya podemos, no tenemos el abono físico, pero a partir de esta tarde ya se puede tanto hacer la reserva como pagar, como ya está la sede abierta y el carnet, pues como en algunos años ha ocurrido, este año se ha visto que ha sido un año, un verano un poco complicado o largo y no se ha sabido muchas cosas. El abono, antes del primer partido la gente tendrá disponible el abono y si hubiese, si se diese ese el caso que no queremos, desde luego tendría disponible la entrada para entrar en el partido a todo aquel que tenga el abono. Buenas tardes, casi. Gracias por venir y en primer lugar, agradecer a Jorge y al Perú Cáceres-Huelnes por su colaboración un año más con nosotros, lo cual nos agradezco mucho porque sus instalaciones son de las mejores citas que hay a nivel deportivo en Cáceres y para nosotros es un lujo poder utilizarlas y poder trabajar adecuadamente para que la plantilla se informe gracias a las instalaciones de Perú. Dicho esto, vamos a hacer la presentación de los dos jugadores de Luis Parejo y de Cáceres-Huelnes. Antes de ello quiero decir sobre la campaña de abonados que me gustaría realmente que el aficionado ahora de Cáceres demuestre que quiere baloncesto y que está dispuesto a que el baloncesto en Cáceres siga el tiempo que crean ellos oportuno. Si vemos que el apoyo con los precios que creo que hemos sacado que son asequibles, ya dijimos que gratis no podría ser porque esto hay que pagarlo entre todos, creo que son unos precios asequibles y yo creo que el aficionado ahora tiene que responder y dar la talla de si realmente, de baloncesto, quiere que en Cáceres siga asequible. Bueno, estamos aquí un año más, supongo, como yo creo esta última, estos últimos, no sé, cinco años de nuestra segunda etapa de... Pues ya son siete yo creo, ¿no? Siete años, ¿no? Bueno, son nosotros aquí colaborando, hicimos seis añitos este mayo, ¿verdad? Y yo creo que desde el principio llevamos colaborando. Estoy aquí, evidentemente, porque estamos en el Perú, estoy aquí porque, digamos, somos una de las empresas que colaboramos y patrocinamos al Cáceres de baloncesto desde el principio. Voy a decir, digamos, de otra manera lo mismo que se está hablando aquí. Estoy viendo ahora mismo los precios. Creo que si Cáceres, la ciudad de Cáceres, quiere baloncesto, quiere realmente apoyar a un equipo, en estos años en que, digamos, las empresas ya no tienen esa capacidad y las instituciones públicas no tienen esa capacidad económica de poder ayudar desde fuera y, digamos, que sea un todo gratis para los que nos gustan los deportes. Creo que estos precios que estoy viendo aquí, bueno, primero, que se considere niño hasta los 16 años me parece enorme, vamos, o sea, creo que con 15 años no pagar, quiero decir que el que quiera baloncesto ve y disfruta de tu baloncesto de tu ciudad. El resto de los precios, en las diferentes modalidades, total o no total, creo que a lo largo de una temporada, si lo divides entre todos los meses que tienes que pagar, es lo que te vale tomar unas cañas algún día, cada mes, ¿vale? Con lo cual creo que estos jugadores y este equipo lo necesitan, pero como el resto de los deportes también de la ciudad, quiero abogar un poco, nosotros somos un centro deportivo que todo el mundo nos ve como una referencia por la calidad de las instalaciones, ¿no?, pero que todo el mundo también nos ve como que parece que somos privados, pero recuerdo que un edificio, por ejemplo, como el del Perú Cáceres Wellness, costó construirlo con cero euros de subvención de nadie, alrededor de 14 millones de euros, ¿vale? Estamos en septiembre y octubre, como digo yo, yo voy a empezar esta tarde ya mi operación polvorón, antes del verano inicié la BediBikini, pues voy a cuidarme de cara a diciembre, ¿no? Y es un momento casi de que todo el mundo estamos ya como en temporada de invierno, ya está empezando, dentro de dos días empieza el colegio, después del día de Extremadura, y como empieza la rutina normal, ¿no? Entonces, desde estos micrófonos, y sí que os pediría a todos, lo mismo que estamos apoyando, ¿no?, digamos, que sigan vivos los deportes, espectáculo, que apoyéis también y que desde vuestros medios, ¿no?, es un buen momento también para apoyar la práctica deportiva, en estos momentos en que la gente, pues, como digo yo, tiene algunas dificultades, o algunos incluso no tienes trabajo, pensemos en un centro deportivo como el Perú también, como centro de networking para encontrar esa posibilidad de, oye, un contacto para encontrar un empleo, un contacto para ver las cosas, y sobre todo un contacto para limpiar un poco la mente, y como digo yo, encontrarnos bien de forma, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.